A un lado, Isao Machi, maestro japonés de Iaijutsu, el arte marcial que estudia las técnicas de combate con katana. Al otro, Motoman NH24, uno de los brazos mecanizados más sofisticados de la industria nipona. Los técnicos analizan los movimientos de este samurái del siglo XXI. Después, introducen los datos en el robot para que éste los reproduzca con una exactitud milimétrica. Y comienza así la competición entre el hombre y la máquina. Con las hojas realizando cortes perfectos en cañas de bambú, flores, frutas y hasta en una vaina de judía. La prueba final combina precisión y resistencia. Consiste en completar mil cortes sin descanso. El experimento se ha ideado para celebrar los 100 años de existencia de Yaskawa, la compañía líder mundial en producción de robots electrónicos.